Es que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y criatura, tiene vida, tiene alma, es un ser. ¿Has oído al lobo y al rey a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Y has oído al lobo y al rey a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Si no sabes que hay aquí, solo es tierra para ti. Sin colores en el viento descubrir. A ver. Descubrir. Acá ves. ¿No? Si yo te he visto cantar. En el viento descubrirlof. En el viento descubrirloav hospital. Gracias por ver el video